Eso es original, ¿eh? 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 Yo voy a jugar en un bichuano, ¿eh? Y, 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 y Criminal y T-Racos Low El Mago Low Low Dicen que no, pero fácilmente la creyó Estilos brutales, cayendo verbales Somos desde el justo imperio Cásico, rompe léxico Atraviendo lo como magnético Super lírico, soy el chimico Que iluye su mente de crítico Y pa' tu plaza, soy el que rafasa Cuida de los rafos, con el traje Más amor del ton de trigo Que estén en tu casa Así que cierra el trigo Y a mí toda la panza Oh Regreso en el trigo En el baile Quemando el sol y tirando pa'l aire Sigo pa'lante flamando Mirense, yo soy el que guía el volante Desde los tiempos de antes Te vuelvo niño Que el libro en el Kink-Hop De tu barrio Soy el elegido Así que señores, contente mi himno Cuanto no creyeron Cuanto se olvidaron De que soy el duro Y todo bloqueado Mucha gente falsa Siempre me rodearon Pero soy inmunda Todo su pecado Pensan que